El puente, 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 el puente. El famoso Chino Lara, ahí está, el famoso... ¡Se fue, se fue! Aquí está, el famoso Chino Lara, la leyenda de Santa Ana. El patrón de Santa Ana. Oye, ¿estás quillao? ¿Cómo vamos a jugar? ¡Ey, ey, ey! Estamos un peón, ¿qué pasó? ¡Han chwilado! Aquí se celebra, chicos, ven acá. Te lo Suyo, ven acá! Aquí el puente, recollensos. ¡Uy, tú, vos! ¡Wys!' ¡Aquí está, en correcto, comenta, en correcto. ¡Ey,ё! ¡Sí, por qué, broma! No hay remedio ya Porque las mujeres Son las que están tirando el agua La cerveza Las mujeres Que rompan todo Nosotros somos ricos Botamos la cerveza Nosotros podemos Nosotros somos ricos Esta es la vipita del equipo Vos le marqué, diablo Esto son una bikini Ves, piernas sexy Nosotros estamos ricos Nosotros estamos ricos Vos tomamos la cerveza Ahí están los perdedores Ahí están los perdedores Mira, ese es un perdedor Ese es un perdedor Ese es otro perdedor Ahí está el cronista Ese es el cronista La celebración es el jueves Con la despedida de Jeffrey Ese es el jueves El jueves El jueves El jueves estamos celebrando Lo que va a ser la despedida De Manin Porque la mujer allá Y la mujer de Ventura Se lo llevó para Boricua Y la mujer de Ventura Ya nos va a ser feliz Ahora hay tiempo Grábalo ya Grábalo ya Grábalo ya Grábalo ahí Ahí ve Grábalo ahí Mira esa cara de enamorado Mira la señora Mi amor Nos amo Y voy a llevarle al hombre Para allá Para que Para que domine la zona Ignacio Tu zona Tu zona Te chapean Jesús Yo lo siento Anda Ay diable Ignacio Maduro Que tú Ignacio Lo vamos a poner En el internet Para que la zona Ignacio Maduro Que tú Ignacio Ignacio Maduro Que tú Que Jesús Eso Obligado Ellos realen Ignacio Sabes que realen Ya De media cárcel A los reyes miles También Oiga Ahí está Sabiel Tirando Ahí está El feo Ahí está El tolago Oye, oye Oye Lo logramos con el Conchón Pero bueno Lo de nosotros Ganamos campeón Capul otro Aquí estamos Callados 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 Y aquí estamos Reunidos El quinteto campeón ¡Seis de la una! ¡Uuuuuh! Yo, 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 yo. Ah, está bueno, cabrón. Vamos a hacer otra vida a la prensa ahora. Sí, para la prensa, vea. Pudimos llegar ahí abajo, completo entre los jugadores, entre los managers. Oye, es el único equipo que no tuvo managers. Peleamos y todo, pero veamos. Veamos por el mismo equipo de los centros, ¿eh? Que se sepa. No, 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 dos años, tres años, no es nada. Ellos van a llegar. Es que sepa. Es que sepa. ¡No, no, 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 no! ¡El PIPI! 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 Este es mi sobrino. Malísimo, ganado, mi hombre. Las ingenieras, tú eres ingenieras, vea. Ven para que te vea. Ven, dame la cara para que te vea ya Mira que linda Ponle los ojos Mira Gerard tu hija Que linda Se hija de Gerardín Ortega ¿Verdad? Y Miguelina Y aquí está hija de Yuli Lapinta Mírala esa Mírala el cuadro Mírala el cuadro Pero no se ha peinado la de gracia Mírala la de gracia No se ha peinado la de gracia No se ha peinado la de gracia No se ha peinado la de gracia Venga, ven Venga, ven Que tengo pila para ganar Hey, wey, 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 mani, eso, eso, miráme a las milen que teníamos un preso de cerveza, ahí, que teníamos un preso de cerveza, ahí, ahí está un baño con agua sauna, un bañito de agua sauna ahora, las notas vale que con eso así nace hoy, un saludo, un saludo para allá, para Nueva York, un saludo ahora para Nueva York, ve acá, ve acá, un saludo a Nueva York, la gente mía, primero empezamos por Cocote ¡Abogui a Cocote de los míos, Cocote! ¡Y el único saludo que lo mando para allá! ¡Por favor, de los míos, de los míos, de los míos, de los míos, de los míos! ¡Ah, sí, de los míos, y te vamos a mandar,! ¡Está malísimo! Tiene que maximándonos $50 pesos para el juego. Cocote, Cocote, oye Cocote, y llene este, yo lo de los míos sangra, y yo no sé. Me muevo, me muevo, ay, que no me vi, que no veo, ese es hombre de sangre, pero, que sabe que no, y oye, cosas que de los míos también, yo a la ley, ve, yo a la ley que me cuida J&B, para allá, ve, que ese es mi hermano, J&B, ya, ponselo ahí, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Eso no es bulto, ay, dale, pa, ay, 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 ay. Desde los siete años en la zona de dos, ocho campeonatos, dos invitados, quince sin payday, mira esto, el chapaquito lo mismo, ve, no es bulto. representando la gente de barra sui city no bulto veniendo de abajo yo representando la gente bacana que vienen de abajo que no se pierda que sigan su futuro bien estábamos con vivian la mujer que viene con más efectivo no bulto se busca la de ella callada y no sé para qué como pila de paloma que viene aquí a seis bultos no bulto mamá huevo se puede agüiga agüiga este agüiga este agüiga este agüiga este agüiga dale dale ah 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 muévete ah 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 ah